bienvenidos amigos nuevamente a otro vídeo más para su canal maris tus aventuras dios me los bendiga donde sea que ustedes estén en esta hora buenos días buenas tardes o buenas noches no sea qué horas usted va a ver este vídeo pero aquí estoy nuevamente con otro vídeo juntamente con mi mami pues ahí la mira en acción ya a ella así que hola mami hola cómo está bien gracias a dios por aquí queriendo hacer otro invento para los amigos para que vean este vídeo y se les antoje también y ahora qué nos trae ahora vamos a hacer conserva de plata conserva de plátano y es miren que nosotros estamos haciendo las recetas antes de que mi papi coseche los plátanos pero como cuando mi papi coseche los plátanos vamos a ver qué otras cosas hacemos verdad mami así que ahora dice que ella va a ser conserva de plátano esa es la que se come con como le dicen con el chilate y va a hacernos el chilate y claro lo vamos a hacer para que sea completo para que ustedes vean cómo se come lo que está rica conserva pues ahí vamos a ver el proceso que mi mami está haciendo pues ahí ya sólo lo pelo ahí está bien en plátanos maduros y ahorita ya los pelos y ahorita los está picando porque los está picando cuéntame hacen en rojita en rodajitas rodajitas y se le trabó la lengua ni a holga y se hacen así para que agarre lo que es lo dulce de la mielita y se conserva y se haga bien aguadito esto porque si se ponen así no es igual ajá ya que se hace así miren en rodajas en rodajas cuántos plátanos va a ser quizás como algunos 15 quizás son así es entonces estamos ahorita en el proceso de hacerlo así y luego de eso qué proceso va luego después lo vamos a poner al fuego le vamos a poner lo que es el dulce así encima de ahí como está aquí ahí no le va a aplicar agua ni nada no se le va a poner un poquito de agua y se le va a poner canela ajá y se le va a poner el dulce como les estoy diciendo dulce de panela dulce de panela ya que de aquella mielita que hizo para los 9 bueno entonces por eso y queda bien rico ustedes van a ver este vídeo véanlo hasta el final para que ustedes vean cómo va a quedar este rica está rica miel con el chilate miel con el chilate ahorita vamos a preparar lo que es la conserva así es conserva de plátano que se va a hacer con atado de dulce o atado de panela le dicen otras personas también y esto es bien esto es bien común esto lo puede hacer cualquiera es muy fácil de hacerlo muy fácil porque aquí sólo le vamos a poner lo estamos haciendo así le ponemos el dulce el agüita la canela y lo dejamos ahí en el fueguito ya aquí el solito se va conservando a fuego lento a fuego lento si se pone a fuego muy fuerte se arrebata en un principio si lo pueden poner con bastante fuego verdad para que ustedes se le deshaga ligero lo que es el dulce ajá la agüita y se va se va consumiendo ya cuando ya está todo deshecho el atado de dulce entonces le bajan fuego para que ya se le vaya conservando poco a poco bueno ahí está otro otra recetilla más de mi parte de mi mami así que espero vean este vídeo hasta el final pedimos de su apoyo para seguir creciendo suscribiéndose al canal mar y sus aventuras deje su like su comentario y el apoyo de ustedes es muy importante para nosotros amigos así que comparte el vídeo para que sus familiares o amigos se den cuenta de esta hermosa receta llamada conserva de plátano con un rico chilate verdad bueno así que vamos a seguir el procedimiento vean el vídeo hasta el final bueno ya nos trasladamos para lo que es la cocinita miren después de haberse picado lo que es el plátano pues ya le puso mi mami fueguito ahorita le va a poner mami la canela la canela vamos a poner la canela miren ahí ya le puso la canela ahí la canela me imagino que es al gusto mami y ahí como quiera este ese ponerse la agregársela cualquiera que quiera hacer y aquí le hemos aplicado un atado de dulce un atado de dulce así se llama un atado le vamos a poner lo que es la agüita miren lo vamos a dejar así que se cubre un poquito ahí se cubrió lo que fue un poquito lo que es el plátano y si ustedes ven el atado se ha puesto en trocitos así un poco quebradito para que eso se vaya disolviendo verdad mamá aproximadamente le pusiste quizás unas tres tazas de agua verdad sí claro que sí y entonces aquí se le va a ir tanteando ajá si el plátano todavía está durito ajá se ha conservado con lo que le hemos puesto se le vuelve a poner otro poquito de agua y se deja otra vez aquí se le pone poco fuego yo ahorita le he dado toda la velocidad de la cocina del quemadorcito y ahorita lo voy a tapar voy a tapar y luego después entre una media hora voy a venir a ver cómo está aunque ajá pero así se le va tanteando bueno está muy fácil muy fácil sólo que lleva tiempo verdad más tiempo esto esto lleva tiempo bueno así que como ustedes pudieron ver se picó el plátano y luego sólo se pone al fuego con un aproximadamente tres tazas de agua por la cantidad de los plátanos sólo ustedes pueden ver ahí está un poco cubierto luego lleva canela y lleva lo que es el atado bueno así que la vamos a poner fausto al vídeo porque dice mi mami que le vamos a dejar media hora a que eso se conserve ahí mi mamá lo va a tapar y ahí le vamos a estar enseñando el procedimiento bueno amigos ahí aproximadamente después de media hora cuando ustedes vieron que dejamos lo que fue esta rica conserva empezando a sancocharse verdad mami a empezar a ese la distribución de ese dulce con esa canelita miren el color que va agarrando así es como va agarrando el saborcito verdad mami y aquí ya él ya se está achurrando conservando y por eso se ve así miren amigos pero esto va a quedar bien rico toda esta agüita se va a conservar con lo que es el plátano porque ahí todavía si ustedes logran observar el plátano se ve amarillo entonces es porque le falta esto como dice mi mami lleva a lo que es un proceso quizás aproximadamente de una hora y media de cocimiento verdad mami y le falta todavía que se conserve aunque ella va a quedar bien juntadito todo todo o sea que queda como queda como que fuera dulce como que fueron un manjar bien bien zancochado ajá nombre vean este en pleno hervor así que este así vamos con el procedimiento esperamos les vaya gustando este vídeo vean hasta el final para que vean cuál fue el resultado y nos quedamos otra media hora así que le vamos a volver a poner pausa al vídeo y seguimos esperando verdad mami bueno 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 amigos así que después de media hora ya está la niña holga en otro proceso pero ya está conserva esto es todo verdad mami ya estuvo la conserva como ustedes la pueden ver y qué delicia de conserva de plátanos y que miren amigos quedó bien conservadita como ustedes pueden ver esto está riquísimo nombre si eso eso es riquísimo a mí me encanta pero yo son tajadita verdad mami porque rapidito me empalago y yo padezco no sé de qué pero este lo dulce como que no le cae bien a mi estómago y pues me pongo un poco malita pero eso está riquísimo miren cómo se mira eso de rico y sabroso porque si me gusta y aquí va mi mami ya en otro proceso de lo que es el famoso chilate verdad mami estamos amigos haciendo un poquito de chilate para acompañarlo con la miel con la miel de la conserva vamos a aplicar lo que es la pimienta gorda que se llama ahí está le va a aplicar pimienta gorda y aquí como ustedes pueden ver ya está en proceso lo que es el atolito pues todos saben de que el chilate se hace de maíz tostado pues ahí ya está el videito verdad mami de cómo hacemos un atol de maíz tostado pero ahorita estamos haciendo el famoso chilate y ya el chilate lleva en vez de canela lleva lo que es la pimienta gorda vean así es son unas bolitas que despiden un aroma súper rico también verdad para hacer el chilate no sé si ustedes ya saben amigos pero el maíz se tuesta el maíz para hacer el chilate se tuesta y se pone en agua a que se ablande a que se ablande el maíz y luego después si ustedes gustan al molino y si no en una licuadora ahí lo pueden moler bueno y luego de molido lo cuelan porque siempre queda verdad este algo charito lo pueden colar si les queda bien finito no hay necesidad de colar así es y otra diferencia que el atolito se hace dulce y el chilate se hace sin azúcar solamente se muele el maíz y así como se muele pues se le pone agüita y se pone a cocer porque aquí tiene lo dulce lo dulce lo que es la conserva entonces ya usted eso simple que es el chilatillo el atolito dulce simple con lo dulce que es la conserva agarra un sabor riquísimo un rico chilate acompañado de conserva de plátano es lo mejor así que aquí vamos a ver a qué hora mi mami nos dice cuánto tiempo aproximadamente bueno así que aquí vamos a seguir el procedimiento del chilate y ahí ya casi amigos llega el final del vídeo donde vamos a mostrarles este rico platillo típico que se hace aquí en el salvador bueno amigos ya pasaron como 5 de 5 a 6 minutos y ustedes ya ven ahí el proceso que el atolito ya está hirviendo y como a esto no se le necesita esperar tanto verdad mami bueno aquí ya vamos a servir un platito así es miren pues ahí está ya lo que es el rico y delicioso chilate pues ahí ya está hirviendo así que miren delicioso chilate acompañado de ese rico conserva ya hume ya eso hume ya a ti te encanta pero yo sé que a ti te encanta más uno llamado choco choco pero eso lleva muchos preparos verdad mami y este ese se puede hacer también es bien rico pero les vamos a mostrar amigos así como está ahorita que lo he sacado ajá luego vamos a agarrar un poquito de miel porque hay amigos que no les gusta revuelto vaya ven yo les voy a mostrar cómo está la mielita luego se lo vamos a introducir aquí se lo vamos a poner a un ladito bueno que hay hay personas que les gusta revolverlo baja y hay otras que no le gusta una cucharada de miel y un trago de chilate ajá ajá entonces por eso se los muestro así si usted gusta lo agarra la miel y lo introduce lo que es en el plato donde está el chilate nombre pero si eso se ve riquísimo vean amigos este fue el final del rico platillo que mi mami quería mostrarles un rico chilate con conserva de plátano el atol como vieron es súper práctico de hacerlo y súper rápido entre 10 minutos máximo y ese tolito está listo así que gracias mami por otro platillo típico de acá de nuestro lugar así que bendiciones para ti por todo lo que estás haciendo y gracias amigos a usted que está suscrito a nuestro canal y el que aún no se ha suscrito lo invitamos verdad mami a que se suscriba lo invitamos a este amigo a que se suscriba que no se ha suscrito y el que ya está suscrito que le dé like que comparta los vídeos y que ponga un comentario así es así que bendiciones para todos y nos vemos hasta un próximo vídeo bendiciones y vean qué rico quedó gracias por todo bendiciones bye bye